Estamos totalmente atrapados en un sistema anticreativo Nos miran, nos observan, nos estudian Para luego consumirnos Nos pisan, nos aplastan, nos ahorcan Con sus lenguas ponzoñosas Para esos no existe castigo No hay balanza, ni testigos Marabunta, marabunta, marabunta Marabunta, marabunta Cree que somos totalmente idiotas Todo el pueblo latino, latinoamericano Desde siempre han difamado Han insultado, han destruido nuestra mamá Mamá tierra, Pachamama Pachamama, Pachamama Pachamama, Pachamama Pachamama, Pachamama Pachamama Marabunta, marabunta, marabunta Marabunta, marabunta Para esos no existe castigo No hay balanza, ni testigos Para esos no existe castigo No hay balanza, ni testigos No hay balanza No hay balanza No hay balanza No hay balanza Me gusta la balanza No hay 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 balanza